Está pidiendo que mande de vuelta. Acá está Robert. Ahí te mando yo. Ahora sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Que lo bueno se hace esperar. Bueno, muchas gracias. Acá estamos. Disculpas. Hemos tenido un día agitado, bastante agitado. Es verdad, estamos todos conversando un poco con los que iban comentando ahí, que estabas con una agenda llena, te vimos ya en el Canal 12, y bueno, que después también seguías. Así que es un placer que hayas dedicado un poco de tu tiempo también para estar acá con nosotros. Somos ya 140 que estamos conversando contigo en este momento. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los colegas y en general a todos los que se han conectado por este medio para conversar un rato. Siempre he valorado y valoro particularmente cada vez más estas instancias de intercambio donde podamos generar contacto fluido, intercambiar opiniones y sobre todo ratificar el compromiso que queda en evidencia siempre de la enorme mayoría de los distintos actores del sistema educativo, pero en particular en estas circunstancias difíciles que nos toca afrontar, en donde tenemos un sistema que está fuertemente afectado, pero que existe el compromiso, yo lo decía ayer, desde el auxiliar de la última escuela en el lugar más lejano rural del Uruguay, hasta el docente de un medio urbano que está llevando adelante con esfuerzo el proceso de enseñar, de aprender, de mantener el vínculo a través de la virtualidad. Así que me siento muy orgulloso de estar acá, agradecido y muy contento de generar este espacio. Bueno, muchas gracias. Nosotros también súper contentos de, bueno, de tenerte en este espacio, poderte hacerte algunas preguntas y sobre todo esto me parece súper interesante arrancar por esto que comentabas, que era una de las cosas que tenía pensado preguntarte. Este momento de pandemia ha generado como, bueno, poner sobre la mesa en la sociedad uruguaya, el rol del docente y o docente en general, como todos los que estamos en el ambiente educativo. ¿Cómo ves, bueno, esta nueva mirada? ¿Crees que hay una nueva valorización de este rol? Sí, creo que sí. Nosotros tenemos que desarrollar una política, lo he sostenido siempre, a nivel país, y nosotros ahora tenemos la responsabilidad como sistema educativo de desarrollar una política nacional docente que ponga en valor permanentemente el rol que miles de docentes y que en general las comunidades educativas que van más allá de los propios docentes llevan adelante. Eso contribuye a una cosa que es fundamental en un país, que es la valorización social de su educación. Nosotros lo hemos tenido desde siempre. Cuando hablamos de la educación en el Uruguay, hablamos de aquella herramienta, que no me canso de decirlo, que a muchos de nosotros, a miles de uruguayos, nos dio la oportunidad de desarrollar nuestras competencias, nuestros proyectos de vida, de estar en los lugares que estamos y que en definitiva nos hace posible concretar nuestros sueños, nuestras ilusiones. Es la bandera social por excelencia. Entonces, creo que es fundamental la valorización social de los docentes. Y para eso hay que desarrollar acciones de apoyo a los docentes. No solo basta con decirlo, sino que hay que materializarlo. Y por eso una política nacional docente tiene que ser comprensiva de una cosa que es clave y en los países que han evolucionado en materia educativa se desarrolla, que es la formación inicial. Para hablar lo concreto, nuestros institutos de formación de profesores, de maestros, de educadores en general, tienen que ser de excelencia. La grandeza de un sistema educativo está dada por la grandeza de sus educadores. Y nosotros para ello queremos desarrollar y hemos conformado un equipo excelente, un equipo comprometido, con gente con trayectoria en la formación docente del Uruguay, que se irá sumando, que tomará las cosas buenas que se han hecho, pero que sobre todo concretará muchos desafíos que el país tiene. No solo en obtener el título universitario para maestros y para profesores, sino que también en darle contenido a ese título. Transformar los planes, transformar los programas, generar cuestiones transversales como la tecnología, como las llamadas habilidades del siglo XXI, entre otras cosas. También es muy importante nuestro desarrollo profesional. Tú sabes y trabajas en un lugar donde esas cosas se llevan adelante, y también en la ANEP, que es fundamental que nosotros tengamos oportunidades los docentes de formarnos permanentemente, pero también formarnos en aquellas cosas que necesitamos, en aquellas cosas que nos dan herramientas para nuestro diario accionar, nuestro trabajo, nuestra cotidianeidad, nuestra labor, nuestra profesión. Pero también necesitamos cambiar nuestra carrera. Yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo, y somos un conjunto de docentes que creemos así, que hay que cambiar la carrera, que tenemos que valorar la evaluación, que tenemos que valorar el ser buen profesor, el ser buen maestro, que no dé lo mismo serlo o no serlo. Porque lamentablemente a veces esas cosas suceden, y los que hemos estado en centros educativos sabemos que es así. Entonces a eso yo le llamo una política nacional docente, que nos va a ayudar, junto con cuestiones generales que hay que hacer, como mejorar las condiciones de trabajo, como poner en evidencia a través de distintas acciones a nivel nacional, el valor de la educación, nos va a ayudar a poner en valor, en el lugar que tienen que estar los educadores de este país. Perfecto, Robert, creo que estamos como, y también desde Red Global, como muy alineados en este sentido. La Red dice que conforma como un conjunto de países, en el cual Uruguay es el único que ha integrado formación docente, creo que es con este espíritu que vos lo mencionabas, ¿no? Como, bueno, ahí está como el foco del cambio, donde debemos construir futuros docentes, ¿no? Como sociedad, futuros docentes, ya desde pique, digamos, como, bueno, transformados y desde un rol central, en el cual ya vengo manejando, bueno, estas ideas que habíamos mencionado, el desarrollo de habilidades, la centralidad en el estudiante, bueno, y un poco por ahí, creo que estamos en eso, alineados, Red ANEP, en el sentido de, bueno, de transformar la educación desde la formación, y que sea una formación permanente. Tengo otra pregunta, en este sentido, que vos planteás de políticas nacionales, y políticas educativas que necesitamos, ¿crees que la pandemia nos va a ayudar, como, bueno, a repensar esta transformación, a detectar que es aquello en lo que estamos, como capaz, un poco más débil como sistema educativo? Y, bueno, ¿cuáles serían esos aspectos? Sí, creo que sí. Creo que nosotros tenemos una cosa muy buena, que es que existe en la enorme mayoría de docentes, de colegas, de la sociedad en general, un convencimiento imperioso que tenemos que cambiar. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, si seguimos desarrollando las mismas acciones, las mismas prácticas, los mismos planes, los mismos modelos educativos, para encontrar soluciones a problemas que nos cachetean y nos golpean, la respuesta es obvia y evidente. Vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, o vamos a quizás mejorar, pero un poquito. Creo que para llevar adelante una transformación, existe consenso, de que hay que, varias cosas, hacerlas diferente, y la red global en eso, con muchos centros que además he visitado, como en mi calidad de consejero o representante de los docentes, que tuve más de tres años y medio acá en el Codicen, visité, conocí, dialogué, interactué con muchos colegas que me lo mostraron, con estudiantes, que viví encuentros que ustedes realizan, con estudiantes que ponían el nombre de sus comunidades, las cuestiones y las presentaban y las ponían en evidencia. Creo que esta pandemia, sin duda, nos va a poner sobre la mesa esa necesidad de cambio. Y hay una cuestión que la he dicho, hay una oportunidad que nosotros vamos a obtener acá, que es la oportunidad de lograr esa mancomunión, esa unión estratégica fundamental entre la educación y la tecnología. Hoy por hoy, cuando uno piensa, por ejemplo, el Uruguay del 2030, o la sociedad del 2030, sabe que muchísimas cosas que van a pasar ahí, hoy ni siquiera nos las podemos imaginar. ¿Esto mismo que nos pasa? ¿Nos imaginábamos la pandemia? ¿Imaginábamos que a esta altura, de estas circunstancias, con el avance tecnológico, con todo lo que existe, nos iba a estar pasando lo que nos está pasando? No. Entonces, el sistema educativo tiene que siempre estar pensando en el más allá. Tiene que estar generando posibilidades de encontrar y de generar lo más importante que le podemos generar a nuestros estudiantes, que es la posibilidad de aprender permanentemente. Esa destreza fundamental que le tenemos que generar con nuestro proceso de enseñar y de aprender. Entonces, creo que esta pandemia nos deja una oportunidad. Nos deja, y ustedes y muchos colegas con los cuales he hablado, en varias ocasiones, correos que me llegan, tengo el WhatsApp totalmente saturado y desbordado, gratamente, gratamente, con muchos maestros, muchos profesores que me mandan las cosas que están haciendo para demostrar lo que están descubriendo. Ese es lo que nos está dejando esto. Que nos ha dado la posibilidad a muchos de descubrir oportunidades nuevas de enseñar. Y como todos sabemos que enseñar y aprender no es lo mismo, que el objetivo nuestro último es que nuestros niños, nuestros jóvenes aprendan para obtener esas destrezas de las que hablábamos, esto se está poniendo en evidencia que es un aliado estratégico. Y nosotros tenemos como país un avance significativo en materia tecnológica. Tenemos el Plan Ceibal, que como siempre lo digo, porque un país es grande y crece en la medida que reconoce todo lo que ha hecho siempre, que es una evolución constante de distintos hombres y mujeres, que en el error o en el acierto, pero en la mayoría con firmes convicciones de hacer las cosas bien han construido a través del tiempo. Y nosotros empezamos, yo lo digo con orgullo, porque he trabajado, me formé al lado de un gran equipo como fue el liderado por Germán Rama en 1995, que fui secretario general. Ahí escuché en muchas sesiones de Codicena hablar de la importancia de la tecnología. En aquel momento se hablaba de la informática, de poner computadoras, de ponerlo en el currículum. Luego vino la conectividad, que se conectaron a más de 1.100 centros educativos en todo el país. Luego vino el Plan Saibal, con objetivo primario de disminuir la brecha digital y entregar dispositivos. Y ahora esta nueva etapa de las plataformas, de los recursos educativos, que en este momento de dificultades han significado para el Uruguay un apoyo fundamental y quizás distintivo. Entonces esas cosas nos hacen sentir bien porque creo que esto llegó para quedarse, tenemos los recursos, tenemos la disposición de los docentes a llevarlo adelante, las mismas familias que están interactuando mucho más, los niños y los jóvenes, que si bien son como se les llama a veces expertos o nativos digitales, como algunos lo llaman, tienen en realidad ahora un elemento más que motiva ese aprendizaje que están desarrollando. Así que creo que esto es una ventana de oportunidades. La responsabilidad también va a ser nuestra, de las autoridades del Plan Saibal, de las autoridades de la ANEP, de generar política pública educativa que refuerce lo que hoy estamos obteniendo para que esto no solo quede como un instrumento o una herramienta ahora en épocas de crisis sanitaria, sino que perdure en el tiempo. Y ahí van a tener que desarrollar los planes, los programas y poner contenidos digitales y herramientas en ese sentido. Sí, creo que es muy claro tu mensaje en este sentido. Bueno, que es un poco lo que has planteado en estos días también, que te hemos escuchado, esto de combinar la presencialidad con la virtualidad, ¿no? Que más allá de que esta situación más límite nos llevó como al 100% de virtualidad, bueno, que a la vuelta, así en ese retorno, podamos como empezar a construir todo, porque creo que hoy ninguno tiene la solución de cómo va a ser esa vuelta o cómo nos imaginamos este vínculo tecnología a clases presenciales. Entonces, creo que es súper interesante lo que plantea es esto de, bueno, sentarnos como a pensar y también esta situación nos está poniendo a prueba y nos está, eso, como docentes estamos como sacando, bueno, conclusiones o reflexiones de por dónde ir y por dónde no, porque también, bueno, en el hacer nos equivocamos y volvemos a intentar. Jorge, te pregunto, en este sentido recién estábamos viendo como las oportunidades que, bueno, que ya tiene Uruguay y que han surgido también a partir de todo esto, ¿cuáles son los desafíos de la educación uruguaya? ¿Cuáles son los desafíos que tú visualizas? Tenemos múltiples desafíos, creo que uno, sin duda, es el que tú planteaste de entrada. Los sistemas educativos necesitan de los mejores docentes, entonces nosotros tenemos que trabajar por tener los mejores docentes que el Uruguay alguna vez haya tenido y eso va enmarcado en un fuerte compromiso por el liderazgo y el rol protagónico que los docentes cumplimos en la educación. Sin buenos docentes, sin docentes de calidad jamás va a haber educación de calidad. Entonces, tiene que haber un desafío claro en el desarrollo de esa política de la que hablamos y tiene que haber un desafío marcadamente unido a eso en la centralidad de nuestro joven, de nuestro niño, de nuestro estudiante. Y eso se lleva adelante a través de políticas focalizadas y claras. Y si vos me preguntás un desafío que sea abarcativo de todo, yo te diría que hay un desafío que es fundamental que es luchar un día sí y otro también. Lo he dicho varias veces y va a ser nuestra obsesión, la inequidad educativa. La inequidad educativa hace que el que nace en un contexto determinado tenga pocas posibilidades de salir de ese contexto. El contexto determina el inexorable destino de muchos niños y de muchos jóvenes hoy por hoy. Y creo que ahí está la obra que tenemos que hacer en la educación. ¿Sólo la educación? No. ¿Sólo la educación? No. Porque nosotros no podemos cargar sobre las espaldas de la educación toda la problemática social que existe en diversos territorios en el Uruguay. Pero lo que nosotros nos comprometemos para luchar contra esa inequidad es liderar desde la ANEP un conjunto de acciones que permitan coordinar y articular el accionar de todos los organismos sociales del Uruguay. Porque nuestro Estado benefactor que nació a principios del siglo XXI que siempre trató diferente al diferente que nos dio oportunidades a los que veníamos de distintos contextos tiene inversión pública destacada en políticas sociales desde la salud hasta las prácticas de crianza la niñez la educación la inclusión social entre otras tantas tenemos que articular esfuerzo tenemos que coordinar acciones también lo tenemos que hacer dentro de la propia ANEP nosotros dentro del propio sistema educativo tenemos que coordinar entre nosotros entre la primaria la secundaria y la UTU pero también tenemos que coordinar con la educación universitaria tenemos que generar un verdadero sistema educativo público que atienda esas realidades pero para que todo eso sea posible tenemos que desarrollar política pública que atiendan algunos problemas cruciales que tenemos entre ellos los aprendizajes nosotros podemos sentirnos contentos y orgullosos como lo presentábamos ayer en el monitor educativo de educación primaria que hemos aumentado la matrícula que hemos bajado el índice de repetición o de repitencia que hemos mejorado otros indicadores pero tenemos que asumir el desafío de mejorar los aprendizajes tenemos que y la mejora de esos aprendizajes implica también luchar directamente e impactar directamente en esa equidad nosotros creemos que hay que para eso desarrollar una política con fuerte posicionamiento de la reforma curricular también creemos que hay que trabajar fuertemente en la reforma de la gestión de las entidades educativas dotando de mayor autonomía a las mismas y a su vez la profesionalización como decía hay un conjunto de acciones que nos permiten trabajar desde esa perspectiva y que tenemos cifradas esperanzas de que vamos a poder encontrar las soluciones a los problemas que tenemos desde una participación muy amplia de todos los sectores involucrados pero a su vez teniendo clara una cuestión que la he dicho siempre y que me hago responsable y más ahora desde el lugar que me toca estar tenemos que tomar decisiones tenemos que fortalecer la institucionalidad del sistema educativo eso es lo que también ahora me preocupa y es lo que preocupa al CODICEN que preocupa a las autoridades del plan con la cual estamos actuando articuladamente del Ministerio de Educación y de otros lugares nosotros ahora tenemos que también tomar un conjunto de decisiones que nos permitan en este momento de situación excepcional que vivimos atender el aprendizaje efectivo si nosotros decimos que el año no está perdido como yo lo decía hace un rato no está perdido porque se mantiene el vínculo y porque se aprende y nosotros vamos a ir a la búsqueda de aquellos estudiantes que no se han vinculado que son varios miles y vamos a también a fortalecer los procesos de orientación acompañamiento del aprendizaje en el marco de nuestros distintos niveles educativos bien esa era una de las preguntas que quería hacerte y que incluso también salió por ahí esto de bueno esta situación visualiza esta brecha digital más allá de que Uruguay sin duda es un país que ha hecho un largo camino con la tecnología y que bueno somos privilegiados en este sentido aún hay chicos que bueno que todavía no acceden entonces eso también bueno ha implicado que en este tiempo no puedan conectarse con sus docentes y con el resto de sus clases entonces en este sentido te preguntaba bueno si la ANEP está pensando junto con Plan Ceibal y con otros actores tomar algunas medidas con respecto a esto sí creo que nosotros vamos a tener que trabajar en ese sentido vamos a tener que desarrollar un conjunto de actividades que permitan complementar las acciones que se están llevando adelante a nosotros nos llega también el trabajo sostenido que la enorme mayoría de docentes está haciendo pero también nos llega la situación de algunos lugares en donde es necesario aumentar la presencia el acompañamiento el vínculo y esas estrategias pedagógicas que hay que llevar adelante con esta nueva realidad hemos hablado con los consejos de educación así que tenemos que trabajar en ese sentido porque hay que poner el pie en el acelerador con ese norte que hemos establecido no podemos perder el año en el cual estamos exacto bien Robert sabemos que tenés la agenda todavía con otras actividades quizás si querés dejarnos algún mensaje a la comunidad educativa algo que en este tiempo es importante creo que sacamos como jugo de estos minutos contigo en cuanto a cuáles son las miradas y reflexiones que tienen también desde la administración en este momento no se te ve la imagen pero se te escucha bien así que podemos cerrar con tu voz bueno la verdad que agradecido de esta oportunidad quiero reconocer en ustedes el trabajo que realizan como parte importante de el sistema educativo que lo integramos todos soy un convencido que de esta circunstancia excepcional que el país le toca vivir vamos a salir juntos como estamos trabajando creo que también es fundamental proyectarnos hacia el porvenir a partir de la concreción de un conjunto de políticas y de decisiones que hay que tomar en distintas áreas del quehacer educativo estoy convencido de que vamos a encontrar caminos de entendimiento y de que vamos una vez transcurrida esta situación concretar en la realidad cambios que nos permitan desarrollar muchas de las acciones sobre las que existe muchísimo acuerdo y eso es lo bien importante y es lo que yo quiero destacar en el Uruguay existen ríos de tinta escritos sobre diagnósticos que todos conocemos en el Uruguay existe un consenso mayoritario de diversos actores que estamos vinculados a la educación de acciones que debemos llevar adelante en el Uruguay existe una sociedad que tiene acuerdo que valora su educación pero que tiene acuerdo de que muchos cambios hay que implementar están las condiciones dadas para que eso sea posible hemos tenido el tránsito de distintas épocas y distintas etapas en la conducción de la educación creo que ahora tenemos que aunar esfuerzos para tratar de llevarlo a la realidad agradezco especialmente en estos momentos de dificultades que el sistema educativo vive el compromiso que ya lo he dicho y lo reitero de la enorme mayoría de maestros de los maestros que en este momento están llevando adelante múltiples tareas pero quiero ponerle ejemplo ¿verdad? de los maestros rurales hoy nuevamente la educación pública del Uruguay la educación rural toma la bandera ante un momento de desafío nacional para llevar adelante una actividad una actividad difícil compleja en momentos de incertidumbre pero allí está presente abriendo escuelas y llevando en el marco de las situaciones de las situaciones de prevención que obviamente desarrollamos así que un homenaje y un reconocimiento a todos los maestros y en el homenaje y reconocimiento a los maestros y auxiliares de las escuelas rurales un homenaje y un reconocimiento a todos lo que de una manera u otra pone en su granito de arena para que en las actuales circunstancias sigamos avanzando para que no perdamos este año para que podamos concretar acciones entre todos que nos permitan seguir adelante y sobre todo por aquello que está por venir por esas ansiadas transformaciones y cambios que estoy convencido que las vamos a poder implementar a partir de que encontremos caminos de normalidad así que muchísimas gracias un saludo afectuoso valoro estas instancias los animo a seguir adelante realmente me parece fundamental el generar esto el generar encuentro entre los colegas el compartir experiencias el darnos cuenta el lugar que cada uno ocupa en el sistema educativo y saber que a partir del lugar que cada uno ocupa en el sistema educativo puede venir la transformación a partir de ahí podemos generar lo más importante que todos queremos que es los aprendizajes el respeto de los derechos y el desarrollo integral de nuestros niños y de nuestros jóvenes muchísimas gracias les mando un saludo a todos los que están aquí y felicitaciones por lo que hacen muchas gracias Robert sin duda nos llevamos emocionados y también esta invitación que nos haces a confiar en la comunidad educativa que tenemos que tiene potencialidades y como vos decís una larga historia recorrida y que nos permite pensar a más y pensar en este cambio que tanto deseamos y vemos a futuro agradecemos un montón tu tiempo y bueno seguimos en contacto bueno un gusto y muchas gracias un saludo nuevamente y adelante juntos podemos un abrazo bueno un abrazo nos vemos muchas gracias a todos chau chau chau